determina el signo de las expresiones. Sí, profesor Alfa Steiner, segundo cuadrante y beta en el tercer cuadrante. Entonces vamos a ponerlo gráficamente y decimos solos. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Alfa está en el segundo cuadrante. Muy bien, Alfa en el segundo cuadrante. Aquí estaría y el triángulo sería de este modo. Triángulo rectángulo reduciéndolo al ángulo Alfa en el primer cuadrante. El otro ángulo, profesor, acá sería en el tercer cuadrante y estaría acá. Reduciéndose ante el eje X siempre, 90 grados y este es beta. Recordemos que este es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Profesor, aquí hay que entender que el seno y la cosecante son positivos. Acá, seno y la cosecante son positivos. El resto es negativo. Aquí, la tangente y la cotangente, profesor, cotangente son positivos. El resto son negativos. Muy bien, con esa idea comenzamos a resolverlo. Entonces, M, profesor, M, era igual. Seno de Alfa, seno positivo. Coseno de Beta, coseno negativo. Tangente de Alfa, negativo. Porque acá solo, semicosecante, solo son positivos. Entonces, Entonces, acá igualito. Diríamos lo siguiente. Entonces, Ahora veamos la cosecante de Alfa. Alfa, positivo. Y más, dice acá más. Cotangente de Beta, cotangente positivo. Y sumar dos positivos, sigue siendo positivo. Menos por menos da más por más da más. De tal manera que la respuesta sería más. En el segundo caso, N. N. Tangente de Beta, positivo. Menos. Seno de Beta, acá Beta, es negativo. El seno es negativo. Cosecante de Alfa, la mitad. Si es la mitad, pasa al primer cuadrante. Entonces, si es positivo. Seno de Alfa, pasa al primer cuadrante, también es positivo. Más. Más por más da más. Y estoy sumando con un más. Sobre, más por más da más. Más. Entre más, la respuesta sale más. Profesor. Eso es lo que nos pide determinar los signos. Y la respuesta es más, M y N más. Esto es la Academia Dino, mi querido amigo. Clase personalizada. Para. ¡Gracias!